Iniciaremos esta conferencia para señalar algunos aspectos importantes de lo que es, por un lado, el problema de la pandemia y, por otro lado, el trabajo de la psicología, en este caso específico, la psicología de la salud. Recordemos que la psicología de la salud está agregada en nuestro país, me refiero al Perú, de acuerdo al Colegio de Psicólogos de Perú, en una disciplina única, como se dice, se ha juntado la especialidad de psicología clínica y de la salud. Eso es lo que figura en el reglamento, bueno, en la ley también del trabajo del psicólogo. En las 14 especialidades que tenemos, que está ahí, en esta ley del trabajo del psicólogo, figura, tal como estoy señalando, ¿no? Psicología clínica y de la salud. Hoy trataré de ver los dos ejes, justamente, de lo que trata la psicología de la salud, donde se encierra también a la psicología clínica. Consecuentemente, de acuerdo a eso, iremos visualizando lo que es esta conferencia que me he dignado, bueno, aceptar por un lado la invitación del Colegio de Psicólogos y, por otro lado, ver, pues, el gran reto que tenemos ahora los psicólogos por el nuevo trabajo en muchísimas situaciones, incluyendo, pues, esta parte de lo que también es un tanto nueva para muchos psicólogos, la enseñanza, las aulas virtuales, de lo que es, pues, dentro de lo que se llama el teletrabajo ahora en el mundo, ¿no? En el planeta, como se dice, ¿no? Bueno, trataremos de exponer bajo esa perspectiva a medida que vamos avanzando y voy a hacer hincapié en un gran conjunto de situaciones desde ya en esta primera diapositiva de interrogantes para todos los que nos están viendo en este momento, en esta conferencia. Interrogantes en el sentido de que, además de dar algunos apuntes importantes de esta relación con la pandemia, podamos abrigar la esperanza de mejorar algunas cosas en nuestro trabajo diario cotidiano como psicólogos en estas áreas tan importantes que es la parte clínica terapéutica y también la parte de la prevención primaria, fundamentalmente, en cuanto a lo que es el otro eje de la psicología de la salud, ¿no? Muchísimos teóricos lo colocan bajo esa perspectiva. Esa es la perspectiva que voy a manejar en este momento, ¿no? En todo caso, como ya dejé las dos preguntas, veamos en este caso, en esta parte de lo que estamos señalando como introducción de que sí es necesario que los psicólogos, en primer lugar, que trabajamos en estas dos disciplinas, aparte que ahora lo tenemos juntas, clínica y de la salud, pues la información, ¿no? La información correcta, la información que está al tanto de los organismos autorizados dentro de lo que es esta pandemia, ¿no? Recordemos que se ha trabajado en forma prácticamente con factores invisibles, ¿no? Que nadie sabía, no sé si recordarán, por ejemplo, el empleo de los famosos guantes, ¿no? Los guantes incluso quirúrgicos, los guantes, pues, de pintar, los guantes de agarrar este, ¿cómo se llama? Este acero o emplear en una carpintería metálica o una carpintería de madera, etcétera. Pues la gente se disparó y comenzó los trastornos de desesperación, ¿no? Y finalmente la misma Organización Mundial de la Salud, y ahí quiero detenerme un poco, en el sentido de que como no jugábamos con normas muy precisas, muy calculadas, muy evidentes dentro de lo que iba siendo la epidemia en un primer momento en la China y después en otros contextos internacionales, no se tenía muy claro las normas, pues, de prevención para que la gente pudiese prevenir y no ser contagiado, ¿no? Ahí nuestro primer tip, digamos, que quisiéramos dar como psicólogos es de que tenemos que aprender a conservar la calma por un lado y por otro lado dejarnos guiar por los organismos, pues, que mejor nos pueden informar y nos pueden guiar, voy a rebundar en esa palabra, dentro de lo que es, en este caso ya específico, pandemia, en tanto, pues, se ha convertido en un problema planetario. Ahí, indudablemente, que los variados datos que estoy entregando, sí están relacionados muchos de ellos con la OPS y con la OMS en general. Entonces, sin lugar a dudas, yo espero que sea lo que mejor pueda acompañarnos. Y eso le compete al psicólogo que trabaja en estas situaciones ahora, por ahora y para mañana también, porque la pandemia va a seguir. Está continuando y no sabemos en qué momento, pues, tendremos ya la cura definitiva con las vacunas. Se dice acá, se dice allá, que en Estados Unidos ya están empezando con algunas vacunas, etc. Bueno, hay que esperar. Y en nuestro país también tenemos que ser cautos para ver en qué momento ya tenemos, pues, las vacunas. Y de ahí, lógicamente, comenzar a ver qué va a pasar con nuestro mundo social, económico, etc. Porque los diversos efectos, aparte de lo psicológico, también se incluyen a eventos políticos, sociales, organizacionales en nuestro país. Especialmente estoy focalizando Perú como parte de esta conferencia. Yo estoy más incluido en todo lo que es el trabajo de la psicología social comunitaria y dentro de ello la parte clínica y de la salud, en cuanto a prevención primaria, si se quiere, y lógicamente también secundaria y terciaria para lo que decía la parte de terapias. No quisiera yo dejar de lado, como se dice, esta parte, porque la psicología de la salud viene también con todo un contingente de marcos teóricos y también de evidencia empírica de lo que puede dar como resultado final el aporte de la psicología a varias áreas de la convivencia humana aquí y allá. Recordemos que la situación clínica propiamente dentro de lo que es la salud en muchos años, en muchas décadas, por así decirlo, fue tratado más desde el punto de vista bioquímico, quizás no quisiera soslayar de lado, digamos, el problema de la medicina, pero recordemos que en los años 80 ya trabajábamos, ya había una parte de aplicación de la psicología al campo médico y las enfermedades ya eran puestas dentro de un equilibrio donde ya no había esta división entre cuerpo y mente. Por ejemplo, el famoso dualismo, ¿no?, que fue quebrándose y fue dando lugar a un espacio más grande, más multidiverso, y entre ellos el modelo biopsicosocial fue tomando cuerpo también, pues, en la misma medicina. Y ahí debo ser justo para reconocer también el gran auge que comenzó a tener la aplicación de algunos enfoques de la psicología ya terapéutica, la famosa terapia del comportamiento, por ejemplo, de O'Bridge, un famoso clásico que en este momento está en el planeta, y, lógicamente, la aplicación directa a la enfermedad desde el punto de vista médico, con lo que es, yo diría, un avance en la medicina, cuando vemos, por ejemplo, muchísimos tratados, ya casi desde los 80, los 90, etc., de medicina conductual. Consecuentemente, ahí también debemos ser enfáticos para señalar que sí, la psicología de la salud ha tenido aportes de varias otras áreas, de otras especialidades de la misma psicología, que se han ido tornando más claros a medida del tiempo, y la OMS lo ha logrado reconocer que el concepto de salud, pues, tiene que ser visto desde un punto de vista multidiverso. Y en eso caemos los psicólogos. Y ahí entra nuestro trabajo para ver el término de salud, el término de enfermedad, como una situación muy específica dentro de lo que es el abordaje de la prevención, por un lado, ahí entramos típicamente con los hábitos, el autocuidado, la prevención en general, de un conjunto de trastornos que podemos sufrir, y desde luego, también la parte terapéutica, para el apoyo de lo que es la medicina en general, y dentro de ellos, las enfermedades diversas, que sin lugar a dudas, ahora la OMS lo reconoce, la psicología tiene mucho que hacer, porque muchísimas, por no decir todo, el organismo humano funciona como un todo. Disculpen la redundancia. Y ahí entra la holística, que no está ahí, lógicamente, en las diapositivas. Concluyamos esta partecita, la psicología y la salud, como una disciplina que está dedicada a la análisis y la relación de los procesos psicológicos, y en consecuencia del comportamiento, en cuanto a la salud y la enfermedad. Miren ustedes el paralelo que hay, ¿no? Entonces, los psicólogos, entramos en ambos campos, en ambas actividades, por no decirlo así, en ambas acciones que hacen los humanos, tanto cuando están sanos, con salud, y tanto cuando están enfermos. ¿Esto es propio? Sí. Y ahí termina, pues, el famoso dualismo. Ya no hay por qué estar diciendo que acá está el cuerpo, que acá está la mente, etc. Eso ya, pues, ya es historia, ¿no? Ahí tenemos que dar otro tip. La psicología tiene que seguir avanzando y tiene que ir creando espacios, tiene que ir creando contenidos teóricos, fácticos, de acuerdo a la experiencia, a la evidencia que va descubriendo, para que podamos entender cada vez mejor lo que es la enfermedad desde el punto de vista de los factores, que diría yo, psicosociales, porque tampoco hay que aislarnos y decir, bueno, esto es lo psicológico y punto, y con esto ya, chao, pues ya está solucionando el problema. No, lo social, lo comunal, también es vital para las enfermedades y también para conservar la salud. Entonces, los dos ejes, el paralelismo que estamos hablando, pues, conlleva a un mejor trabajo también multidisciplinar. Consecuentemente, la psicología de salud también es una disciplina, una especialidad de la psicología que debe estar, como se dice, retando a las otras disciplinas que tienen que hacer con la prevención, con la misma medicina, y jugar, pues, todo un cuerpo de trabajo multidisciplinar. Con eso, creo que ya tenemos un reto que avanzar, porque en Perú sí tenemos muchas limitaciones. No quiero mencionar nada, no me corresponde en este momento, en esta conferencia de nuestro 40 aniversario, ¿no? Ya estamos jugando como colegas y psicólogos para señalar que en salud mental, tal de acuerdo a los dispositivos que tenemos en la actualidad, pues, no estamos siendo muy bien reconocidos a nivel de la última ley de la salud mental que salió de nuestro país. Esperemos que ahora, con este congreso, o de repente el inicio del próximo año, y el inicio de una nueva gestión en el Ejecutivo y en el Legislativo, podamos tener alguna forma de entender, de comprender lo que va haciendo la psicología para tener una mejor convivencia humana y la contribución de la psicología sea, pues, un hecho, una realidad. Yo, humildemente, debo decir que poco o nada hemos hecho los psicólogos que estamos comprometidos con emergencias y desastres, en la clínica, en la terapéutica, para hablar de lo que es la parte de la psicología y la salud en esta actual pandemia. Yo he estado comunicando directamente con nuestro becano nacional para establecer algunos ejes que pudiesen llevarnos a mejorar esta situación en nuestro país. Consecuentemente, sigo mencionando que estamos prácticamente trabajando a la mano, a la par con la medicina, con los organismos internacionales, incluyendo la OMS, la OPS, para nosotros en América, para que nuestra psicología siga, pues, aportando y siga diciendo, oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿O por qué no establecemos esta medida que puede ser preventiva? ¿Por qué no hacemos que nuestros enfermos tengan esta inducción? Y luego, una especie de terapia que refuerce lo que ha sido, pues, un trastorno típicamente orgánico, ¿no? Y podamos, pues, mejorar también la misma salud, ya no diría mental, sino la salud en general de los pacientes, por ejemplo, que entran, pues, a una operación, entran a una situación crítica de enfermedades diversas, y ahora, sobre todo con esta famosa situación pandémica, con el virus SARS-CoV-2, que es el que trae el virus, ingresa a tu organismo y, pues, te desespera cuando ya te dicen, tienes el COVID-19 y puedes morir. Y eso es lo que ha cargado también, amén de las medidas de emergencia sanitaria, lo que ha ido produciendo la desesperación, la ansiedad, los mecanismos de cómo la persona ha ido manejando su sobretensión, llegando a límites a veces de descontrol, de colapso personal, y, pues, teniendo cierto porcentaje, no es alto en nuestro país, de lo que es el suicidio, por ejemplo, ¿no? Para no verme más allá con otros trastornos, ¿no? Porque no es uno, son muchísimos trastornos más que hemos ido teniendo, pero solamente me quedo con el famoso suicidio. En ese sentido, yo quiero dejar en claro que esta conferencia está de acuerdo a los organismos también oficiales de nuestra psicología a nivel internacional. Estoy dejando acá, por ejemplo, claramente establecida que la psicología de salud ha venido haciendo un esfuerzo grande, no ahora, ya tiene muchos años. El primer dato más concreto en esta parte ya oficial de la APA de Estados Unidos, la APA de psicólogos, porque hay otra APA que no se han desigualizado. Estamos hablando de la APA de psicólogos. Este, desde 1978, como dice ahí, muy claro. Y ahí hay un autor que sí, lo seguimos jugando, lo seguimos mencionando en muchísimas actividades que hacemos. A Matarazzo, no me refiero a este gran autor que incluso fue el primer presidente de esta división de la APA en cuanto a la psicología de salud. Sacaron su primer manual, después salió la revista también oficial de psicología de la salud. Y finalmente, con el correr de los años, se ha ido mejorando, viendo por aquí, por acá, en todas las comunidades de América. Nosotros también en Perú hemos ido trabajando. Se insertó el trabajo de psicología social comunitaria, que también es una especialidad doble, ¿no? Psicología social comunitaria, como una sola, como una sola especialidad, que también en Perú lo estamos adoptando con ese nombre, ¿no? Y, lógicamente, muchísimos teóricos. No he mencionado en las diapositivas, ahí solamente está TILC, no en el 2011, pero antes de TILC hay todo un trabajo de la psicología social y la psicología comunitaria, cuando estuvieron prácticamente trabajando por separado. Ahora, en este momento, están trabajando ya prácticamente como una especialidad conjunta. y se ha tenido muchísimo trabajo que hacer y los aportes han sido grandes, por ejemplo, de Maritza Montero, ¿no?, de Venezuela. En este TILC yo he agregado, por eso, la psicología social comunitaria como especialidad y la psicología de emergencia y desastres también como especialidad afín a la psicología de la salud. En el momento actual, lógicamente, las diversas metas, las diversas áreas, hemos estado trabajando, estoy corriendo un poco, estoy dejando de lado algunas cosas, no quiero dejar de mencionar algunas cosas, pero, indudablemente, lo que yo he querido tratar de hacer es correr un poquito porque me va a ganar el tiempo, solamente tengo algo de 45 minutos. Por eso es que me he corrido y, bueno, también he puesto algunas fotografías de mi actual trabajo en la Sierra Grande, estoy hablando de Cusco, y estoy yendo a algunas actividades, pero también estoy trabajando dentro de lo que es la sistematización de los puntos más importantes del trabajo que hemos venido realizando dentro de lo que es la organización de las vidas azules del Colegio Psicológico de Perú. Y, dentro de eso, tengo que ser muy oportuno para felicitar al Consejo Directivo Nacional y también a los consejos directivos regionales que el Colegio Psicológico sí ha dispuesto. Y, por ejemplo, aquí yo presento en primera línea a mi persona, Jorge Elías Silva, Jorge Elías IV, Silvia Silvente, para atender y dar un soporte a las personas por el problema del COVID. Hemos venido trabajando, dentro de un momento lo voy a destacar, del trabajo que hemos venido haciendo como soporte, en forma gratuita, hay que decirlo, a veces no se reconoce. Claro, no quiero reírme, pero yo he venido trabajando hasta agosto de este año en cuanto al soporte de las personas que nos pedían ayuda y dábamos, pues, el apoyo de lo que es la parte, como se dice, técnica, profesional de cómo sobrellevar la cuarentena. Consecuentemente, ahí estoy dejando también un espacio bastante grande para ver cómo hemos venido trabajando. Al final de esta diapositiva, por ejemplo, señalo de que en forma muy sintética nuestra atención virtual, que prácticamente abarcó hasta el mes de agosto, prácticamente hasta terminar, porque después ya dejamos de hacer el soporte emocional y, pues, cada psicólogo ya tenía la oportunidad de continuar en sus actividades normales. En ese sentido, yo tengo que ser claro para señalar la focalización de lo que era esta atención. Quiero detenerme ahí, he querido saltar esta parte, el tiempo me va a ganar, para señalar, por ejemplo, lo que hicimos, ¿no? Nos llamaba la persona, hacíamos la identificación ecosistémica, que yo lo llamo, es decir, quién es quién, ¿no? Hay que conocer, al menos de forma virtual, hay que conocer con quién estamos tratando, con sus datos de filiación más importantes, una rápida evaluación de los comportamientos en déficit, en exceso o debilitamiento en cuanto a lo que es el COVID. Y si veíamos que la situación era presidente al COVID o a esta pandemia, pues, teníamos que decirle a la persona, no usted nos está llamando por un problema ya precedente, usted sufre, usted está en terapia psicológica desde hace dos años por este problema de sobreestrés o de repente, pues, un problema de depresión. Consecuentemente, ahí concentramos la atención para hacer hincapié de que nosotros tenemos que hacer la diferencia entre lo que es tratar un problema psicológico antes, pre-epidemia, vamos a decir, pre-pandemia, ¿no? Y lo que es propiamente un efecto de esta situación delicada, de mucho riesgo, hasta llegar a la muerte, como dicen, ¿no? Que ya tenemos, pues, muchísima gente en nuestro país y ya estamos llegando, según los datos oficiales, a más de 40.000 fallecidos y según los datos que están otras entidades, pues, probablemente ya llegamos a 100.000. No sabemos, eso tiene que ser materia de una investigación donde los psicólogos también podemos estar conjuntamente en armonía para ver todo un trabajo de lo que ha sucedido en esta pandemia, ¿no? Y, lógicamente, después establecíamos las medidas y ver hasta qué punto podríamos jugar con una segunda, una tercera sesión de apoyo a esta persona, a esta familia, porque generalmente eran familias, generalmente no atendíamos a una persona, sino a un contexto familiar y veíamos, pues, el pronóstico y el avance. Había casos donde tendríamos que derivar a la persona, pues, a una evaluación, pues, médica con otros especialistas y hacer la diferencia en dónde estamos jugando desde el punto de vista de la psicología clínica y de atención a este problema afectivo emocional y dónde podíamos jugar con la derivación porque podríamos caer en cuestiones éticas o de intrusismo o de responsabilidad simple para atender un caso peor. Todavía tratamos en este caso de lo que es lo virtual, ¿no? Que ahora, bueno, ya estamos de moda, como se dice. Hay una desesperación y muchísima gente para aprender rápidamente la informática y ver hasta dónde podemos manejar esto de lo que es ya la enseñanza virtual, por ejemplo, ¿no? Indudablemente que también lo que queremos dejar hincapié es de que en los mecanismos que hemos empleado para establecer las medidas de prevención que ingresa dentro de lo que es el mundo del comportamiento de las personas, incluyendo la parte cognitiva superior, desde luego, era, pues, concentrar la atención en qué podíamos hacer como psicólogos para permitir un cambio rápido de actitud, de conducta y de modos de ser y hacer las cosas. Esto no ha sido sencillo en el planeta y más todavía en nuestro país. No tenemos un buen sistema de educación positiva desde el punto de vista de la psicología. Nuestra psicología avanza, pero no tenemos mucha situación dentro de lo que es, como se dice, una atención más cercana al aprendizaje, por ejemplo, de los hábitos, al problema del autocuidado, al problema de la prevención de enfermedades, etcétera. No es mucho el accionar de la psicología. Nuestras investigaciones se quedan finalmente, como se dice, en el escritorio, o bueno, pues ahora en los repositorios de las universidades, de acuerdo a nuestra nueva ley universitaria. Y ahí se van a quedar. Es poquísima la gente que tiene el hábito de lectura, por ejemplo, ¿no? En el Perú no tenemos ni un buen hábito de lectura, ni un buen hábito de escribir, ¿no? Bueno, sí, ahí tenemos un déficit, ahí tenemos un gran vacío, porque ahora con el sistema virtual, pues un tip más dentro de la psicología y la salud que puede ser aprovechado por los psicólogos, es justamente eso, ver de que el jardín, la educación inicial y de repente hasta la educación primaria hace todo lo posible a su alcance, como dicen a los docentes, puede ser la enseñanza-aprendizaje, pero se queda muchas veces en el vacío, no avanza. Y ahí sí la psicología puede dar muchísimo, porque manejamos una psicología del aprendizaje con mucha tecnología, que aporta a la pedagogía incluso en forma bastante grande a nivel planetario y que muy bien podríamos recurrir, en este caso ya tratando de lo que es la parte de la educación virtual. Ahí, para entrar ya al otro sistema de mi trabajo, de mi conferencia, es de cómo nosotros también tenemos que hacer este apoyo ahora que vamos a seguir viviendo, que estamos viviendo la pandemia, no ha terminado, tenemos que seguir continuando, a que el psicólogo tiene que tener un conocimiento vital de lo que es el SARS-CoV-2, las experiencias anteriores, el COVID-19, los datos estadísticos en nuestro país, también lo que dice la OMS, la OPS, dejarse llevar por lo que dicen estos organismos oficiales y todas las otras dependencias también de lo que es una emergencia sanitaria. En este caso, en nuestro país, el Ministerio de Salud, el Salud, que también tiene mucho que decir. Y desde luego también los centros privados, los laboratorios, las clínicas, etcétera, donde también los psicólogos trabajan. Que yo sepa, hay muchísimos colegas psicólogos que están comprometidos con muchísimos laboratorios y con muchísimas clínicas privadas y no solamente del Estado. Consecuentemente, mi persona también cumple funciones de asesoría, he estado comprometido con algunas clínicas que se dedican a salud ocupacional en el último periodo, he estado asesorando a muchísimas instituciones que tienen que ver con el trabajo de prevención, etcétera. He venido haciendo todo un trabajo de la famosa psicología de las poblaciones en riesgo social en el Perú, básicamente en el Perú, a nivel universitario. He estado casi 12 años trabajando en ese curso en muchas universidades. Y tengo que decirlo ahora, el nuevo reto que tenemos, que también hay que cambiar las mallas curriculares de cómo estamos formando a los psicólogos en las diferentes escuelas a nivel nacional, en nuestras universidades públicas y privadas. Muchísimas universidades no tienen los cursos en la formación básica en su malla curricular, por ejemplo, psicología de emergencias y desastres. No lo tienen, así lo están incorporando, pero se influye en la emergencia y desastres viene a 30 años atrás. Si no preguntemos a nuestro colega, doctor Estebalero Santiago, que ha trabajado mucho, tiene un libro muy bien realizado. Mis felicitaciones, yo vi muy de cerca su trabajo desde hace años, antes del 2000. En el 2001 volví a comprometer un trabajo en el sismo del sur, en Arequipa, y ahí lo encontré también a Santiago. Consecuentemente, hay poco lo que hacemos, pero si nosotros revisamos también muchísimas mallas, no tienen el curso de psicología de las profesiones en riesgo social, son una o dos universidades que tienen. Y algunas, unas que otras, de repente, ya no están ni licenciadas. Consecuentemente, ya no va a haber. ¿Echo es importante? Sí, señores. Yo quiero abrir esta ventana al espacio latinoamericano, americano, de repente hasta europeo. Sé que algunas personas que están relacionadas con mi trabajo me están escuchando en Europa esta conferencia. Consecuentemente, no es un asunto del Perú, no es un asunto de América, es un asunto planetario. Ahora que se ha abierto mucho más grande con este problema pandémico. Ahí, vuelvo a señalar, ahí tenemos una nueva interrogante. ¿Cómo ingresa al organismo el SARS-CoV-2? Y mucha gente me ha preguntado, muchos colegas también, de hecho, y me dijeron, Jorgito, pero tenemos realmente que saber lo que es el SARS-CoV-2, el COVID-19, la pandemia, etcétera, toda esta cuestión de las emergencias sanitarias. Sí, en términos generales, sí, señores. Porque dentro de esta pandemia, nosotros tenemos un gran trabajo, una gran responsabilidad que hay aquí a unos años. Sí, se va a hacer el análisis, la investigación, y se va a decir, ¿y la psicología qué ha aportado en esa pandemia del 2020? Y ahí vamos a tener que responder, pues, a todos los que estamos comprometidos y venimos de hace algunas décadas trabajando en psicología. Yo les pido a los estudiantes que me están escuchando de psicología que se interesen por estos capítulos, por estas especialidades, por estos trabajos, para que podamos seguir señalando que la psicología sí aporta, sí tiene evidencias de trabajos, de investigaciones, para que podamos tener este eje salud e enfermedad de una forma mejor llevada en nuestro país. Recordemos que un gran déficit que tenemos en nuestras políticas del Estado son salud y educación. ¿Eso es una verdad? Sí, es una verdad de hace muchísimos años. A poquísima gente le interesa la salud y la educación en nuestro país desde el punto de vista científico, tecnológico, de aprendizaje, de socialización, de evidencias dadas en la práctica que puedan mejorar el problema, por un lado de la salud, cómo mantener la salud, por ejemplo, en un organismo sano, y cómo hacer para que no exista el riesgo, los factores de riesgo para que las personas se pongan mal psicológicamente, se pongan mal orgánicamente. Y ahí entramos los psicólogos. Es necesario entonces evaluar el accionar de la persona que nos consulta, focalizar y ubicar su problemática. Ahí tenemos que ser enfáticos, tenemos que conocer y saber, o en todo caso enviarle al especialista, al profesional, que pueda orientarle de una mejor manera que nosotros, si es que no lo conocemos. Tenemos que reconocer hasta dónde conocemos, hasta dónde podemos orientar en esas situaciones, o derivarlo a otro especialista que sí pueda mejorar su condición de salud o enfermedad. Aquí de nuevo, aquí estamos ya entrando a lo que fue los primeros meses. Estamos en marzo, abril, mayo, junio. De repente hasta junio, ¿no? Cuatro meses. Consecuentemente, al mes de mayo, los psicólogos ya debíamos saber muchísimas cosas de lo que es esta enfermedad del COVID-19 para ver de cómo vamos a encaminar el esfuerzo de lo que es la salud mental, entre comillas, para las personas que tenemos que atender, en forma virtual, desde luego. Y también incidir en la parte presencial o física, porque el Colegio de Psicólogos, claro, no en el mes de mayo, sacó un protocolo en julio. No recuerdo bien la fecha, creo que es el 6 de julio. Emitió una resolución muy buena de un protocolo para ver cómo nos introducimos ahí al trabajo, tanto en virtual como también en forma de presencia, en forma física, para atender a nuestros pacientes o clientes que acude a nosotros por una ayuda, ¿no? Yo he preparado, tengo algunas fotografías que he mencionado. En la primera parte incluí una fotografía donde estalla el protocolo de bioseguridad que yo hice en los consultorios que manejo, hasta cuatro, con los respectivos controles de protocolo de bioseguridad, para atender también ya comenzar a atender a partir de agosto en términos físicos. Pero claro, en este momento estoy hablando de mayo. En mayo todavía la cosa era muy terrible y pues muchísimas cosas no podíamos avanzar. Al contrario, estábamos, como se dice, declinando o yendo para abajo en vez de ir para arriba en cuanto a lo que era la atención sanitaria. Y bueno, pues muchísimas cosas se han hecho, no se han hecho. Y ahí está también que si los animalitos, los perritos, los gatos, también podían contagiarnos el COVID, ¡uy, qué terrible! Y finalmente teníamos que ser claros para decir, pues, que nada que ver, porque sí salieron. Al principio, pues, esto viene, pues, desde Fuyang, en China, ¿no? Y, consecuentemente, la OMS ha ido descartando y ha ido viendo que no, que es muy poquísimo. Que haya habido por ahí, de repente, un animalito, un gato, un perro que lo han descubierto, que tiene COVID. Bueno, eso también ha estado en debate y, pues, ha sido, pues, como se dice, un cero, 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 punto, cero, 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 uno por ciento a nivel planetario. Entonces, no jugamos con las pequeñeces, como dice siempre en ciencia, jugamos con lo que es lo mayoritario. Es decir, poblacionalmente hablando, en epidemiología, etcétera, siempre jugamos con un margen que se acerque al 50% para arriba. Hemos seguido jugando también en estos primeros meses, yo diría hasta junio, julio, de cómo podríamos ir viendo la parte psicológica, emocional de las personas con ansiedad, con tristeza, con depresión, los intentos de suicidio que comenzó a aumentar, no en mucho porcentaje, pero en algo sí tuvo que ver el problema de la pandemia, el aislamiento de las personas en casa, y bueno, nosotros nos preguntábamos, pero si el mejor refugio para todo ser humano, incluyendo para muchas mascotas, es el hogar, es el techo, donde vivimos, donde amanecemos todos los días, nuestro dormitorio. Y yo decía, pero cómo la gente se desespera, porque ahora le dicen quédate en casa, cuando debería estar feliz, porque se supone, entre comillas, en nuestro país teníamos como el mejor refugio, el hogar, el techo, la casa, la familia, etcétera, ¿no? Y recién nos dimos cuenta con esta pandemia, que un gran porcentaje poblacional no estaba en condiciones saludables, como se dice, psicológicamente hablando, de quedarse en su casa aislado, ¿no? Fue terrible, ¿no? Como lo fue también en muchísimos países, en todo el planeta, no es un asunto solamente de nosotros, no, es un asunto planetario. Consecuentemente, ahí entra la psicología que hace la psicología de la salud para ver ese aspecto, que el hogar, el techo donde dormimos todos los días, es el mejor refugio, debe ser el mejor refugio, para que la persona se sienta bien, tranquilo, feliz, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí hemos puesto, entre comillas, ahí va el tip para todos los que me están escuchando, el problema de la familia. ¿Qué familia estamos jugando en el Perú? ¿Una nuclear? ¿En qué porcentaje? ¿Una extendida? ¿En qué porcentaje? ¿Qué está pasando? ¿Hay una familia monoparental? ¿Cuántas madres realmente son papá y mamá en nuestro país? Hay que ir a las estadísticas, hay que ir al problema de lo que hacemos en nuestra población y cuánto estamos jugando en esa parte la salud. Consecuentemente, si hablamos de la violencia a nivel de familia, pues hemos ido aumentando sin necesidad de pandemia. Tenemos más feminicidios. A la inversa, la cultura machista no ha desaparecido en nuestro país. Tenemos un gran conjunto de normas de comportamiento que es parte del aprendizaje de cada ser humano desde que nace, de lo que somos, como violentos, como machistas. Pero que, lógicamente, no ha dejado de que las políticas del Estado fomenten, promuevan, mejoren este estado de cosas en nuestro país. Yo lo siento mucho, pero yo estoy en una región donde se ocupa. Tenemos, en este momento, el tercer lugar en tener violencia familiar y consumo también de alcohol. Consecuentemente, no es ajeno señalar desde la psicología que en nuestro país seguimos jugando con toda una situación de emergencia permanente, por no decir presente, en un conjunto de situaciones que no las podemos controlar. Pido. Doctor, en dos minutos, tal vez, para que haya la ronda de preguntas. Gracias, gracias. Yo quiero entrar aquí ya para ver esta parte final a un video y, lógicamente, luego me estoy despidiendo. Es normal sentir miedo a enfermarse o morir, miedo a perder nuestros seres queridos, a perder nuestro empleo, separarnos de nuestros seres queridos o incluso acercarnos a los centros de salud por miedo a contraer la infección. Esas circunstancias muchas veces nos llevan a sentirnos estresados, preocupados, tristes, confundidos, enojados o asustados ante la crisis. Pero no hay que dejarnos abrumar por ella. Mi nombre es Andrea Bruni y soy el asesor regional de salud mental de OPS para Sudamérica. Te voy a presentar consejos prácticos para aliviar el estrés y cuidar tu bienestar emocional, incluso si debes estar en aislamiento o cuarentena por algún tiempo. Uno. Mantén un estilo de vida saludable. Cuida la dieta, mantén patrones de sueños regulares y realiza ejercicio físico. Puedes practicar ejercicios de relajación como respiración o meditación para mejorar tu bienestar y encontrar la calma. Leer libros y revistas te ayudará a mantenerte distraído. Dos. Evitar fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Tres. Mantén la comunicación con tus seres queridos en casa, por teléfono, correo electrónico o videollamada. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus familiares y amigos. Cuatro. Infórmate por fuentes confiables. Esto te ayudará a medir el riesgo y tomar precauciones razonables. Evita prestar atención a los rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud local. Y para tener más información fiable, puedes buscar en la página web de la OPS y la OMS. Cinco. Limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideren perturbadoras para reducir la preocupación. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud. www.pajo.org. Sí, he querido señalar este dato importante porque sí, debemos estar muy firmes en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que aportamos como profesionales de la salud en general y en este caso específico en psicología de la salud y la parte clínica también cuando estamos viviendo esta pandemia. A continuación, hay algunos datos de cómo hemos venido asistiendo y de cómo hemos venido liberándonos de algunas cosas que como tip quiero señalar solamente esta diapositiva para terminar. 80% de los casos son leves. Este es un dato ya sacado después de cuatro a cinco meses de la pandemia. La mayoría de las infecciones por el virus causan síntomas leves o no causan síntomas. Ahí están los asintomáticos. El 14% de un aníbal grave y un 5% puede llegar a ser mortal. La mayoría de los pacientes infectados se curan. Hay 13 veces más pacientes curados que fallecidos. Consecuentemente, ahí también hay un tip que hay que jugar. Yo quiero mencionar también de que esta pandemia ha abarcado a poblaciones, a ejes de poblaciones que han estado menores de 25 años. Y en ese sentido, hemos tenido en nuestro país sobre lo que es el problema del COVID de muchos adolescentes. No es alto la estadística y también en niños. En niños hemos jugado con también un baquísimo porcentaje, pero sí hemos tenido. Consecuentemente, eso también era para dar un tip a qué es la educación de los niños, de los adolescentes, por un lado. Y por otro lado, también ver hasta dónde ha ido el avance de este virus en el organismo humano. Entonces, ha abarcado prácticamente todo el ciclo vital de lo que es el ser humano en general. En eso, quiero quedarme, no quiero avanzar más. Yo pido, por favor, si hay algunas preguntas, nos van a llegar. Creo que nuestro moderador lo va a tratar en esa forma. Estoy dispuesto a contestar algunas preguntas y señalar que probablemente a partir de la otra semana estemos nosotros dando a conocer en estas redes a dos seminarios talleres que vamos a hacer con seis sesiones, cada una de ellas, sobre lo que es esta conferencia y otra conferencia más que también estuvimos ofreciendo en otros niveles, en América, especialmente en Bogotá, en Miami y en México. Lo vamos a repetir, pero ya arreglado. Arreglado con estos datos, hay muchos datos que no he dado a conocer en esta parte de esta conferencia, pero yo espero tener a muchísimas personas como inscritos en estos dos seminarios talleres exclusivamente sobre lo que es esta parte de la psicología y la salud para estudiantes de psicología y para otras personas, padres, maestros que quisieran tener una información aparte de lo que son los tips para asistir, para mejorar nuestra convivencia, por un lado, a nivel social y también para mejorar nuestro autocuidado. Recordemos que el autocuidado es importante en los psicólogos y también señalar que en nuestro país hemos tenido un alto porcentaje de médicos, de personal de sanidad, emergencia sanitaria y también de nuestros equipos de primera respuesta, comenzando con la PNP, los policías, los bomberos que han sufrido el COVID, muchos se han restablecido, pero muchos han fallecido también. El colegio médico está muy preocupado por eso, porque ya no sabe cómo atender con los famosos EPP, los equipos de protección personal y qué podemos hacer para que estas personas tengan una enseñanza directa de lo que es los prévios a ir a atender una emergencia o un desastre como en este caso, ¿no? Y ahí me estoy abriendo a las palabras de briefing, no se ha hecho mucho, las inducciones tampoco, la desmovilización tampoco y desde luego también los de briefing y de cruising en cuanto a los tratamientos de los equipos de protección sanitaria, en este caso, en esta emergencia sanitaria que seguimos, entonces no estamos tarde, ¿no? Yo como psicólogo puedo ofrecer mis servicios para que se preparen cuerpos, brigadas y al mismo personal que atiende, ¿no? Es triste ver que muchísimos médicos han salido, han pedido una licencia hasta de cinco meses para no trabajar por el riesgo de ser contagiados con el COVID. Eso es triste, porque se supone que ese personal debe ser el más indicado para que atienda y dentro de ellos también los psicólogos. Muchísimos psicólogos han tenido muchos problemas para trabajar en este gran problema de ansiedad, de nervios, de temores, ¿por qué no decirlo? De crisis, de pánico que ha colapsado en nuestro país de diferente manera, incluyendo la falta de oxígeno en muchísimos lugares. Muchas gracias y espero las preguntas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Jorge Silva Cifuentes por esta conferencia. Esperaremos tal vez unos minutos para ver si es que hay preguntas por parte del público. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, parece que ha quedado todo claro. En vista de que no hay preguntas, creo que damos por finalizada esta conferencia de efecto próximo de la pandemia, áreas nuevas en el rol del psicólogo de la salud, con el doctor Jorge Silva Cifuentes, volver a agradecerle y de parte del Colegio de Psicólogos, esperamos verlo en otra oportunidad. Gracias, gracias, muy amable. Muchas gracias.